¡Suscríbete al canal! El resto de mecánicas de normal y heroico se darán por sabidas Resumiendo el combate, el encuentro contra Drestagat es bastante similar al de heroico Solo que muchos más enemigos y algunos ajustes numéricos Que dificultará la tarea aún más Las oleadas serán las mismas y el daño se hace bastante alto Si no controlamos qué matar en cada momento Básicamente, si no lidiamos bien con cada habilidad Todo se complicará mucho Además de ser un combate ligeramente largo Comenzamos viendo los ligeros cambios que sufriremos en este modo mítico De forma general, como sabemos Cada vez que muere un apéndice Este soltará 4 icores imbuidos de vacío Que aprovecharemos para hacer daño completo a Drestagat Pero con la diferencia de que ahora tendremos 1 minuto 15 de perjuicio para volverlo a usar Esto hace que tengamos que timear mucho mejor las habilidades de daño extra Para maximizar nuestro DPS Por otro lado, también cada vez que muere un apéndice Este le aplicará un perjuicio a Drestagat para que le sume 30 de energía Pudiendo ser acumulable Por ello, es vital que entre la muerte de un apéndice y otro Haya más de 6 segundos O se reiniciará el perjuicio y dará el doble de energía o más Esto implica que cuando llega a 100, como sabemos Hará dolores agonizantes Y hace bastante daño Si queremos controlarlo mejor Hay un Wekauras que te muestra la energía a la que se va a poner Drestagat Y saber cuando hará este daño Que os lo dejamos en la descripción del vídeo Otro añadido de este modo mítico Es que cuando muere un apéndice Todos los del mismo tipo harán su habilidad de 100 de energía Esto hace que tengamos que controlar ciertas habilidades Pero si nos acostumbramos a esquivar todo La verdad es que no tendremos mucho más que hacer Visto todo esto Vamos a ver qué problemas vamos a ir encontrando Viendo sobre todo los grandes combos del encuentro El principal de ellos Y motivo de la mayoría de las muertes de banda Será básicamente el daño de Colisión Entrópica Más el de Dolores Agonizantes En cualquier orden Colisión Entrópica, como sabemos Hará un golpe potente de banda Junto con todos los tentáculos vivos Minimizándose el daño cuanto más nos alejemos Y Dolores Agonizantes serán 10 segundos de daño continuo de banda Este combo será el más problemático Ya que es un daño bastante alto La idea es controlar el tiempo de colisión Que va fijo Y ver si se junta con Dolores Agonizantes Que va por energía Si vemos que coincide Será momento de estar cerca de las áreas de sanación Y mantener a la gente viva Si controlamos este daño La verdad es que todo se hará mucho más sencillo Y vamos a ver ahora un poco la prioridad Para reducirlo aún más si cabe Viéndolo por oleadas La primera inicial es la de siempre Dos ojos que mataremos o bien a la vez O bien con una diferencia de más de 6 segundos Previamente asignaremos DPS Para coger estos icores Y aprovechar el daño entre Stagat Junto con el heroismo o ansia de sangre Que más adelante será difícil de conseguir Un gran número de DPS Que tengan CDs para darle a la vez al jefe de banda Ya al poco, en el segundo 24 Aparecerá la primera oleada De 3 tentáculos, un ojo y una fauce En este caso nuestra prioridad Y de aquí a más adelante Será la de evitar que haya más de un tentáculo vivo Por lo que priorizaremos que mueran todos ellos Si llevamos varios mele Podremos dejar algunos DPS a distancia Acabando con el resto de apéndices Como ojos y fauces Y aprovechando siempre los icores que caigan Una vez no tengamos el perjuicio Deberíamos de poder acabar al menos con otros 2 tentáculos Antes de la siguiente oleada Y dejar al menos todo un poco limpio Por supuesto, en caso de pegar otros apéndices Los melees nunca pegarán a las fauces Y nadie estará cerca de ellas O recibiremos el perjuicio de absorción de sanación Siguiendo el curso del combate Seguramente el primer combo de colisión más dolores Estando todos topeados y sin más daño Será relativamente fácil de sanar Pero más adelante, justo en el minuto 55 Que sale la segunda oleada de apéndices Este daño será mucho mayor Al tener otro tentáculo extra La idea es priorizar tentáculos siempre Pero teniendo en cuenta que haya tiempo para ello Esto quiere decir Que si tenemos una colisión en menos de 10 segundos Será tontería ir al tentáculo Por ello, dependiendo de nuestro DPS Y con qué acabemos Deberemos acabar con unos u otros Por suerte, en las siguientes oleadas Saldrán generalmente un solo tentáculo Por lo que minimizaremos un poco el daño de colisión Pero se acumularán un poco el resto de apéndices Y deberemos controlar sus habilidades de 100 de energía A partir de aquí, es cierto que tenemos las oleadas predefinidas Pero más que un orden Puesto que cada banda tiene un DPS diferente Será más por prioridades Tentáculos siempre que haya más de uno Serán prioridad de todos Si vamos holgados de daño Podrán designarse otros DPS a distancia Para centrarse en fauces u ojos Y si llevamos DPS de daño en el tiempo Los podremos asignar para dotear absolutamente todo En todo momento Como decimos, la prioridad en este caso Es siempre que podamos Coger el licor para pegar a Trestagat Que nos acumulen tentáculos Y controlar las colisiones y dolores Más o menos para seguir los tiempos Sobre el 3-22 Con la tercera oleada Deberíamos de haber acabado con casi todos los tentáculos Saliendo uno nuevo con ojos y fauces Que si priorizamos Debería de hacer más fácil esta recta del combate Además, al tener ojos cerca Podremos interrumpirlos sin problemas E incluso hacer daño residual de área Por otro lado, al tener ya varias fauces Tendremos que controlar su daño de salpicadura Para no tener daño de más con la banda Con esto más o menos tendríamos más de la mitad del combate hecho Y quedaría un poco más para acabar Obviamente si tenemos mucho DPS Incluso lo tendremos mucho más bajo Con la oleada del 4-55 Que sería la cuarta Tendríamos ya otro tentáculo extra Solo que rodeado de fauces Así que ojo con acercarse demasiado Aquí ya casi la recta final Y una vez acabado ese tentáculo Solo quedaría uno alejado Que lo dejaremos Ya que deberemos limpiar el resto de apéndices Para aprovechar sus icores Con suerte, al tener tantas fauces y ojos cerca Deberíamos todos los DPS De aprovechar ese daño con Drestagat con el licor Y hacerle bastante daño De hecho, tendremos hasta el 6-26 más o menos Con la oleada quinta Que salen dos tentáculos Tiempo para bajarle mucho Aún así, al tener ya tres tentáculos Lo ideal sería acabar al menos Con el más cercano a Drestagat Básicamente, esta es la recta final Ya que solo deberíamos de acabar Con ojos y fauces cercanas Para aprovechar con daño en Drestagat Con licor O al menos intentar acabar con él Antes del 8-10 Donde salen dos nuevos tentáculos Haciendo el daño de colisión bastante alto En teoría debería de estar ya casi muerto O a punto O como vemos en nuestro caso Muy cercano Si le damos caña Y esquivamos el resto de habilidades No debería ser difícil acabar ya con él Aún así, a grandes rasgos El resumen principal es evitar que se acumulen tentáculos Siendo la prioridad Controlar la colisión para que no nos pille lejos de los sanadores Y esquivar las habilidades de 100 de energía Y por supuesto que mueran Con una diferencia de más de 6 segundos Y ajustar los tiempos de los apéndices Porque dependiendo de nuestra banda Y nuestro DPS Deberíamos acabar con unos u otros en diferentes tiempos Y poco más que añadir Esperemos que dándole caña avance y caiga pronto Ya que si vamos llegando a la recta final Enseguida lo derrotaremos Y completado otro encuentro en Mítico Y ya van quedando menos Para acabar la banda de Nialoza Como siempre Si tenéis alguna duda Ponedle en los comentarios Y no olvidéis suscribiros al canal Para estar al tanto de todas nuestras guías Para el siguiente Seguiremos con el encuentro contra Radem Un saludo y nos vemos en la siguiente guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!